Eso Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Que alguna vez Haciendo una locura Un beso Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Insoportable Y así Y así ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Al ver que nuestro amor Se aleja Al ver que nuestro amor Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda Pues ya no queda Nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Bajamos la mirada Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Saludos. Gracias.